Les quiero contar que desafortunadamente el concierto que la cantante Dulce, supuestamente, bueno, iba a ofrecer este sábado, se canceló, tiene que ser reprogramado, así lo dejó saber su equipo con un comunicado que dice, lamentamos informar que el concierto de Dulce programado para el Teatro Metropolitan para este 16 de marzo se pospondrá debido a que la cantante presenta problemas de salud. La nueva fecha para que se realice el concierto será el próximo 16, pero de mayo, en el mismo recinto, porque los boletos adquiridos previamente serán válidos y no es necesario realizar algún cambio. Así las cosas, parece que estaba de los riñones, puedo explicar que es de los riñones. Cuando vino, tanto a este programa como a Sal, se le veía mal a Dulce, muy mal. Estaba con dolor y le digo, es que tienes que dormir, dice, no, es que he dormido demasiado. Dormir, lo único que quiero es dormir porque me siento muy mal. Claro, y esto sí realmente preocupa porque si alguien, creo yo, siempre ha sido profesional y le ha mostrado ese respeto al público y al ser de la vieja escuela, tiene esta idea de aunque me esté deshaciendo, yo les voy a cumplir, pues es dulce, pero desafortunadamente ya el hecho de cancelar es porque ya no puede. Le mandamos un beso a Dulce que se recupere, es bien profesional, ella quería estar ahí, estaba preocupada por los fans, porque también a veces viajan. Entonces ellos, si se repone, pues no sé, se les complica, pero da igual, lo primero es que ella esté bien. Lo más importante es la salud. Esta información a mí me llegó en la mañana, me decían que desde la noche de anoche llegó con muchísimo dolor, que continúa internada. Me dice gente muy cercana a ella que afortunadamente está consciente, está hablando bien, está siendo muy atendida, pero que sí llegó con muchísimo dolor. Entonces el hecho de que una persona tan profesional, tan comprometida como Dulce, que tenga que posponer a un nuevo evento que acariciaba al punto de venir aquí a promoverlo, pues habla de que no es cualquier cosa, deseamos que esté bien. Está muy emocionada por hacerlo con Ocesa, precisamente, que es una super empresa para el espectáculo que ella quería montar y demás, pero bueno, ya vendrá Dulce. Oigan, por cierto, cuando estuvo también aquí Dulce, pues nos habló que había rispideces con Lucía Mentes, y fue muy tajante, ¿no? Que ya no eran hermanos. Que ya no eran hermanos, estaban sentidas. Comadres. Comadres. Pero, ¿qué pasa ahora que Lucía Mendes se entera de que Dulce está en el hospital? Le envía un mensaje, ve. Hola Dulce, ¿cómo estás? Sé que cancelaste tu concierto y deseo que estés muy bien Dulce, independientemente de este juego de real y lo que quieras, pues está muy por encima toda la estimación que te tengo y que la tengo de verdad. Y deseo, de verdad, de corazón, que todo te salga bien, porque para que hayas cancelado el concierto, pues es algo que no está tan simple. Entonces, de verdad que te deseo de todo corazón que Dios esté contigo, bendiciones, y que salgas de este tramo y puedas seguir con tus planes maravillosos de vida. Te deseo lo mejor de esto, de corazón, de verdad, de corazón. Eso habla bien de Lucía Leticia. Ya con eso está dando paso a la humildad, y con eso seguramente ya en algún momento ya el audio cambiará y será en dónde estás para ir a ver este hashtag demos paso a la humildad, porque seguramente después... No canten, gracias. Y miren que hablaba... Ya tú, Lucía Leticia, muy bien. Claro, y hablaba con Jorge Flores, que justamente tú lo decías, Nogus, que había sido como que la manzana involuntaria de la discordia en el reality, porque Flores es vidente, y él me decía que ahorita iba camino a ver a Dulce, que en efecto seguía internada y que está y confía en que esté bien. Yo tengo la duda... Lucía también habló muy mal de él, ¿eh? Yo tengo la duda si Jorge Flores vio venir este pleito entre ellas dos. O que tú... Hay que preguntar, tenemos que ver... Qué bárbaro. Pero mira... No sé, ¿habrá videntes que sean videntes? Pues sí. Sí, sí, digo sí. Yo tengo mis dudas. Y gracias por este audio, porque lo conseguiste para completar... Habla Historia, Adis. Y bueno, pues es muy lindo porque sí da un paso a esta ruptura que había entre ellas. Habla bien de esa amistad de años. Uno no revela sus trucos. A ver, pero si se lo mandó al teléfono de Dulce, ¿lo tienes hackeado o qué? A mí me llegó. Llegó a las oficinas, a la redacción. Un mago no revela su truco. Exacto. El mago no revela cómo saca al conejo del sombrero. Exactamente. Claro.